Mátame, amor, de una vez, de una vez. No seas peor de lo que eres, de lo que eres. Tu silencio huele mal, te conozco y veo que te encierras en tus miedos. La sombra del fracaso crece en mí. Sé valiente y mírame, no soporto la agonía de lo inevitable. Prefiero un golpe limpio y mortal. No espero tu clemencia ni tu bondad, exige una respuesta. No espero tu clemencia, mírame. Todo en ti es contradicción. Tú me buscas, corro, caigo y luego tú te alejas. Diciendo que todo esto fue un error. Ahora debe terminar. Ahora espero que esos labios que antes me besaron. No espero tu clemencia ni tu bondad, exige una respuesta. No espero tu clemencia, mátame. Esta historia comenzó como un fuego tierno, dulce, calvo y sereno. Tan frágil como tu supuesto amor. Y ahora debe terminar. Ahora espero que esos labios que antes me besaron. Desaten el infierno aquí en mi ser. No espero tu clemencia ni tu bondad, exige una respuesta. Mátame. Míname. Mátame. 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 Déjate. Gracias por ver el video